Es por herida, por gichas, es tipo babáquio, ay que pasa Ojo perosa suave está, apretando mi huaytachca Ojo perosa suave está, apretando mi huaytachca Ojo perosa suave está, apretando mi huaytachca Echa ajos en el patio, echa ajos en el patio ¡Mamá Luis Guaranja! ¡Alme Barres! ¡Muchas gracias! ¡Como pincelabra! ¡Por Vincio! ¡Por Pacha a Fumarca! ¡Muchas gracias! ¡Como pincelabra! ¡Por Chinchero! ¡Por Pachamarca! ¡Muchas gracias! ¡Y también, González, un sal para señorita Víctor Garamena! ¡Por Pincheros! ¡Por Pachamarca! ¡Muchas gracias! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Échale! ¡Esa huequita aquí! 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 ¡Vamos Teodolfo Terraza! ¡Vamos! ¡Dándose lo que acaba! ¡Radio Ambicultura! ¡Muchas gracias!